hola amigos bienvenido a otro vídeo de trabajar desde casa somos un canal que está asociado con derrotar la crisis nuestro canal fue creado para enseñarlos a todos y a todas a ganar dinero otra vez de internet la mejor página para poder conseguir referidos y con ganar dinero otra vez de internet es derrotar la crisis sin duda en mi canal de youtube en vídeo principal tengo un vídeo explicando que porque es la mejor página cómo trabajar etcétera etcétera y aquí en derrotar la crisis en afiliado en esta parte vienen vídeos de ayuda le podemos pinchar y ver cómo registrarnos cómo trabajar la web etcétera etcétera podemos echarle un vistazo y mirarlo es muy interesante para saber cómo funciona esta web ya que con un link del referido podemos conseguir referido todas las páginas que estamos trabajando eso es muy importante entonces dicho eso empecemos con con el vídeo con la aplicación en el vídeo de hoy vamos a ver scarlet click como estoy viendo aquí que es una página que lleva pagando desde el 2009 y hace todo el tiempo que lleva estamos 2016 pues llevo unos siete años pagando siempre vamos a tratar de poner las mejores páginas en las que más tiempo lleve en este negocio para que no nos metamos y a los tres cuatro o cinco meses cierre y todo el tiempo perdido que hayamos invertido lo habíamos perdido eso nunca entonces y que nos va a pagar a través de paypal fijarse lo importante que es y eso es muy bueno tanto por paypal como por paisa pero sobre todo paypal entonces la página tenemos en ver anuncios scarlet click en derrota crisis ver anuncios scarlet click podemos pinchar y nos llevará al post donde estamos nosotros aquí está una pequeña explicación aquí nos ponemos cuál es el administrador principal de scarlet click para que también lo sepáis aquí las características le he dado cinco estrellas el idioma está en inglés para español utilizar el navegador google chrome con el botón derecho del ratón traducir a la página país de ha aceptado todo el mundo niveles de referido el carlet click tiene un nivel de referido pago de referido usuarios gratuitos vamos a ganar el 40% de los clics de nuestra referencia y por usuario con membresía que después lo veremos vamos a existen diferente me parecía y podemos llegar a ganar hasta el cien por cien de los clics de nuestro referido y un dólar y estos se gradan fiarse importante vamos a darle un segundito entonces comprar el referido así pero siempre voy a decir que es mucho mejor que intentamos conseguir referidos directos para que no tengamos que pagar por referido porque estos referidos pueden darle clics o no pueden darle pero aparte vamos a perder casi siempre dinero con los referidos al que de referido paquete de cinco referidos por 0.75 dólares hasta 200 referidos por 30 dólares fiar entonces membresía si estas variantes de los cinco dólares al mes hasta los 800 dólares al año hay precios intermedios en función de las características también lo veremos modelo de pago ya lo dicho antes paypal y paisa condiciones para solicitar el pago debemos tener al menos dos dólares para aceptar el retiro y suspensión de la cuenta nos suspenderá la cuenta si estamos 30 días sin utilizarla y cancelarla sin actividad durante si superar 90 días otro no hace falta estar visualizando los anuncios mientras podemos trabajar otra página eso está muy bien sabe porque podemos estar viéndolo dándole a los anuncios y hacer otras páginas que estamos registrados debemos ver al menos 150 anuncios para solicitar el pago y aquí está el funcionamiento que ahora lo veremos cuando entramos para adentro aquí la membresía que también vamos a ver y aquí otras cosas eso es muy importante y ahora para registrar en la web a quien derrota la crisis te dejamos unos banners o unos botones como estoy viendo por la web te recomiendo que siempre te registren la página a través de derrota la crisis para registrarte siempre a través de la persona que te trajo derrota la crisis es muy importante porque digo eso porque no es justo que alguien trajo a este vídeo oa este post y se registre a través mía lo más justo que se registre a través de esa persona ya que eso es su trabajo y ser y esto es una gran familia que nos ayudamos entre todos perdón entonces para entrar en la web pinchamos en el bar o en el botón como queráis vamos a pinchar y vamos a entrar muy importante que cuando entremos a través del banner o del botón vayamos directamente a registrar vamos a darle un momentito esto se ha abierto otra cosa salir vamos a salir de aquí perdón a ver si quiere salir aquí sale y bueno como darle otra vez esto como darle aquí a registrar una vez que le demos registrar fijarse siempre aquí que ponga en la persona que os trajo a este vídeo a este post porque porque hay veces que cuando le demos nos va a aparecer otro nombre y ese nombre es de una persona que es el que el dueño uno de los dueños de scarlet click entonces no vamos a estar dándole dinero a ello ya que mucho ganan entonces lo más justo es que le deis siempre miréis siempre la persona si aquí no pone la persona que os invitó cerrar y le volvéis a dar es muy importante esto para registrar o muy fácil el nombre completo siempre los nombres de reales para que no tengan ningún problema nombre completo usuario contraseña aquí ponéis un email confirmar m y confirmar la contraseña aquí pone el correo de paisa de paypal y de person money también lo podéis dar aquí ponéis la caja le damos aquí y le damos registrar no llegará un correo de un link de confirmación nuestro correo entra por el correo pinchamos el link y ya estamos validados una vez que le demos nos llevará otra a la página y simplemente damos login aquí ponemos nuestros datos como ponerlo aquí vamos a poner la contraseña con la cual no hemos registrado y aquí ponemos la caja que nos pone o h p z y le damos a los de invalida al toque o así no sé por qué no me deja un segundito vamos a darle a los de y griega jota a n no sé por qué no me deja ahora a ver a ver a ver actualizar vamos a poner la contraseña un segundito a ver si me he equivocado nos metaremos a ver si no lo hemos puesto bien d s y al hoy vamos a parar el vídeo y ahora volvemos cuando es bueno amigos ha habido un pequeño fallo y claro tengo que ir a buscar la libreta para ver cuál era bueno ya lo hemos puesto hemos puesto aquí la caja le damos lo jing nos esperaremos con una barra se llene vamos a esperar esta barra vamos a poner aquí si queremos guardarlo o esperar que cargue la barra y ahora os explicaré el bajo como vais a ver aquí aquí está el bajo de ustedes en este caso es mío pero bueno aquí está aquí está las cuentas aquí está el menú tanto aquí como aquí todo a mover uno por uno vamos a ver primero cómo podemos ganar dinero enviar aquí en esta sección tenemos las opciones de anuncios ptc los típicos anuncios ptc modales de montras por la vez que entremos podamos darle aquí el primero para empezar a cargar aquí una barra como vaya a ver ahora vaya a caber como carga la barra podemos estar haciendo otras cosas por ejemplo haciendo otros anuncios o bien echándole un vistazo al post o ya lo que ustedes queráis puede ser un vistazo por volver como estáis viendo pues verá cómo cargar a la barra como a ver vamos a darle y como veis ya está la barra vamos a dejar que termine de cargar y aquí pone que pinchemos la figura que está al revés pinchamos este y nos pondrá aquí un tip verde que ya está hecho ahora ya lo podemos cerrar y como veis ya cambié de color se ha puesto más transparente para el segundo y para que no tengáis dudas y ahora seguiremos lo estoy viendo por la barra empezará a cargar igual como antes y ahora saldrá unas pocas figuras y pincharemos también la que está al revés y ya una vez que pinchamos la que está al revés pues ya hemos ganado el dinero correspondiente dependiendo 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 de la cantidad que vayamos a ganar será más tiempo o será menos este siempre es un poquito más complicado vamos a darle a este recibo acertado y si tic verde y ahora cerramos y eso lo podemos hacer con todo lo que estáis aquí con todos los anuncios como veis son bastantes anuncios como veis todo suma en esta vida y eso ahora vamos a ver el escarle clic aquí encontraremos el típico juego en el que seleccionamos un cuadrado al azar y tenemos que ver un anuncio y podemos ganar hasta un dólar fíjate lo importante nosotros tenemos 20 y creo que si tenéis una de estos premios no se cierran 50 o 60 oportunidades vamos a darle aquí por ejemplo y vais a ver que va a ser igual como antes que si estuviéramos viendo un anuncio ptc como vaya a ver un poquito más rápido va a cargar y ahora nos saldrá las figuras ah pues este caso no mira ya el tic y pone aquí que no ha sido validado si estuviera validado pues nos pondré la cantidad vamos a cerrar mover un segundo anuncio mover y eso lo podemos hacer con todos los que tengamos en ese momento mover a ver si quiere cargar y una vez que empiece a cargar pues ya está empezaremos a ver ahora mira empieza a cargar esto es más rápido porque esto no tenemos que ver ni figuras ni nada vamos a dejar que cargue una que cargue para que dice aquí que no hemos ganado cerramos y seguiremos viéndolo todos yo lo veré más tarde a ver si ganamos algo que en esta vida todo suma ahora nos iremos al ptc world aquí podemos encontrar otra sección donde continuar viendo más anuncios ptc y como no las típicas tareas de registrarnos en páginas probar aplicaciones etcétera aquí como estáis viendo son menos menos dinero pero también todos suma podemos echarle un vistazo y viéndolo y aquí también las ofertas podemos hacer ofertas podemos hacer encuestas como podemos encontrar en nuevo en clic sense en muchísimos sitios y la oferta que podemos encontrar en esos sitios también podemos echarle un vistazo y ganando 0.065 0.065 esto es para completar la una encuesta etcétera podemos echarle un vistazo y también todos suma al final de todo lo que vamos haciendo podemos ver anuncios ptc jugar al juego y aquí tenemos más anuncios ptc encima ofertas y eso ahora está el ptc zoom en este apartado podemos ganar dinero por realizar acciones o registros que otros usuarios han publicado aceptar y aquí podemos ir viendo también ver este mensaje puede tener un virus instalado en su ordenador se aconseja urgentemente que llame al número de soporte oye si me deja o no me deja antes de que los piratas informáticos remotamente roben su información personal incluyendo contraseñas, correos, correos electrónicos e información bancaria que roba mensaje de seguridad importante llame al número de soporte oye será guiado a través de la eliminación de cualquier publicidad maliciosa espía o virus en su ordenador oye si carga y una vez que cargue pues oye mensaje de seguridad importante mensaje de seguridad importante ver este mensaje significa que usted puede tener un virus instalado en no son problemas de esta vida se aconseja urgentemente mensaje de seguridad importante ver este mensaje vamos a entrar otra vez y vamos a seguir explicando perdonad por esto pero son cosas del directo mensaje bueno seguimos vamos a dar cuenta vamos a seguir y vamos por aquí por PSUR y aquí en este apartado podemos ganar dinero por reexercitación como he dicho o registro que este usuario no publicado podemos verlo y darle aquí está para el soporte aquí el foro y aquí para cerrar la cuenta esto también son cositas que tenéis que saber este para comprar una membresía y aquí unas pocas de membresía estándar only sliver hay muchísimas membresías y distintos precios y yo he destacado dos simplemente que yo creo que son las mejores de esta de estos que está el yearly silver como estoy viendo aquí esta membresía creo que es la adecuada para todos aquellos usuarios que voy a conseguir referidos directos sale mucho más barata y ganamos el 100% de los click de nuestro referido fijarse lo importante que es le podemos echar un vistazo y comprarla simplemente la y la podemos comprar podemos darle aquí cual queremos y mandar el dinero y comprarlo podemos hacerlo y después también la que yo he dicho es yearly gold esta las dos esta esta creo que es la adecuada para aquellos usuarios atrevidos que van a rentar referidos ya que nos permite tener hasta 2000 y también vamos a ganar el 100% de lo que generen los referidos directos fíjate lo importante estas dos referidos eh membresías esto es muy importante esto para agarrar por si algunos queréis comprarla para que sepáis que está aquí y que tenéis muchas más opciones para que lo sepáis después está esto para cobrar para contestar a los referidos etc. 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 y esto para la promoción vuestro link de referidos y los banners aquí simplemente copiamos esto copiamos y nos vamos a derrotar a crece afiliado si no tenéis una cuenta en derrotar a crece afiliado os lo voy a dejar debajo del video el link para que sepáis registrar sin ningún problema es muy fácil usuario email contraseña acepto los términos y condiciones voy a registrar nos llegará un link de confirmación entramos en el correo pinchamos en link y nos llevará ponemos los datos le damos a validar y ya estamos dentro de la página yo como ya estoy pues le daré a a registro un momento voy a darle para atrás voy a darle para atrás y yo ya como estoy vamos a darle a entrar y vamos a entrar con nuestros datos este vamos a darle a recordar y acceder simplemente con acceder pues ya aquí vamos a área de miembro le damos a mi link personales aquí en ver anuncios y abajo está Scarlet Click lo pegamos aquí y le damos actualizar y ya con eso estamos tenemos el link en derrota a la creencia afiliado ya nos vamos a remavente de promoción promocionamos el link y si alguno se emitiera en derrota a la creencia afiliado y se registrara en el Scarlet Click ya sería referido vuestro referido o en todas las páginas que hayáis puesto vuestro referido vuestro link aquí muy importante porque porque si promocion el link de derrota a la creencia afiliado y si se registra en alguna de las páginas y ustedes no tenéis el link sería referido vuestro patrocinador es muy importante no es obligatorio pero es muy importante que tengáis el link de todas las páginas aquí puesta es muy importante aquí eso y aquí para también comprar referidos por si queréis comprar renta referido podéis echarle un vistazo también aquí los pagos la historia de pago los depósitos historia de depósitos etc ya lo más importante lo he ido explicando aquí para ir a vuestra cuenta etc etc y aquí para salir eso es muy importante entonces ya esta página creo que ha quedado bien clara si no es así debajo del vídeo me lo ponéis en comentarios y os ayudaré con muchísimo gusto os contestaré a todos tenía alguna duda bueno es muy importante os dejaré debajo del vídeo el link de derrota a creencia afiliado y os voy a dar el link también del post de Scarlet Clicks aquí os lo voy a dejar también para que se podáis registrar entonces en este vídeo es lo que yo os quería explicar creo que ha quedado muy claro yo tuve saco una opción que debajo del vídeo le podéis dar a registrar si no sabéis registrar para saber cuándo sube los vídeos y le podéis dar a hacer campanita para que os llegue también un mensaje cuando empiezo una confirmación cuando empiezo a subir vídeos bueno y si no os habéis dicho que está para arriba le podéis dar que no os cuesta nada más hacer un favor un montón de grandes eso es todo espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos un próximo vídeo venga adiós